Lamentablemente los argentinos somos casi expertos en proyectar el futuro con la inflación. Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. ¿Y cómo se hace eso? Eso, ¿cómo se hace? Y bueno, es que no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida. Que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee un diario que va a subir el combustible y entonces empiezan a aumentar por las dudas.